Ahí está amigos, la primera del buen Isma, ahí está, está buena, está buena, con el perrito matuncísimo, yo empecé el día con un backlash amigos, pero Isma empezó ya con una captura, ahí viene donde estábamos, el lavardito de la felicidad y el buen Isma con los perritos matones haciendo maldades, ahí está, espero que se haya visto en aquella cámara también. Hoy traemos varias cámaras amigos, a ver en cual me alcanzan a ver, ahí está el buen Isma abriendo el video del día de hoy aquí en su presa favorita, la presa local, la presa Calles. Pura captura y libera. Ahí está amigos, la primera del día con el perrito matón. Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a una aventura más de pesca aquí en su canal favorito, el canal de Monjarreando, aquí saludando a la bandita pescadora, a los aferrados de este bello deporte y pues bueno, el día de hoy nos encontramos practicando para los torneos próximos que hay aquí en la presa Calles y vengo en compañía de Ismael, mejor conocido como el Isma y de Isaac Mayorga. Buen día raza, saludos. Vamos a ver cómo se pone el día amigos, venimos a buscar puntos, patrones, a encontrar las rovinas principalmente y a compartir con ustedes cómo, dónde y con qué están saliendo. Quédense con nosotros y ahorita nos reportamos. Ahí está amigos, segunda de Isma. Nada más, anda con todo, con los perritos. Ay, deslepe. ¿Es de la caja? ¿Sí? Sí. Ahí está. Es el perrito matón. Ay, qué trocho y vaya. Eh, por ahí chiquitilla, qué bárbaro, bro. Buena. No, creo que chiquitilla. Como que no le estás gustando lo más que le estás gustando. Ahí está. Sí, era. Está chiquita. Ahí está amigos, primera lovinita del día para mí. Un llaburitín. Le pegó a la lagartija. En Green Pumpkin. Sí, yo también lo traigo. Ahí está amigos. Primer lovinita del día. Eso se lo voy a dedicar al buen Isma. Que por fin se nos hizo pescar juntos y pescar. Porque no, 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 se niegan. Y recuerden amigos, la recomendación siempre va a ser captura y libera. Ahí está. Está buena, está buena. No, se siente mejor, pero sí está buena. Sí, ya escuché el drag, ya escuché el drag. Trabájala. Sí, man, sí, man. Ah, tengo buena línea, tengo buena línea. Viene para acá. Ya se sintió más livianita. Pero aún así está buena, eh. Unos 500. Sí. Fácil, fácil, fácil. De nada más, de nada más. Está buena, está buena. ¿Acercada? Ya te la saco. Eso se sube como sea, mira. Eso es todo. Buena. Como sea. Ahí está amigos, tercer lovinita de Isma con el perrito Matunzuti. ¿Tienes pinzas? Claro, cirugía. Sí. Cirugía Matunzota. Vamos a cirugiarla. Está larga, eh. Sí. ¿Qué lo... Como 950, bro? No, 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 no. Bien trabajada. No más que sí está muy... Sí está larga. Ahí está. Ay, la rama. Sí, porque ya soy experto en las cirugías. La báscula está puesta en ceros. Y vamos a ver... 9.30. ¿Tengo báscula en los ojos? ¿Me tomas fotos, Chris? Claro. ¿Y está, amigos? Se nos está rifando el Isma y ya se lo saben, la recomendación de siempre. Captura y libera. Era. Captura y libera. Ahí se fue. 100.00. ¿Otra? Oh, my God. ¿Qué? Sí, se te apeló. ¿Está mejor? No, no, no. Todo igual, ya. ¿Neta? Ahí está, amigos. Otra del Isma. Chiquitilla, pero otra. Es un pantinito, bro. Es un pantinito. En weightless. El perrito matón. No, no me la puedo creer. Mira, mira. Ahí está. Mira la punta. Bien. Está bueno. Está muy bueno. Bien, bien, bien. ¿Qué rato? Un pinche perrito. Manón. Estoy grabando. Está grabando, ¿no? Está grabando, no? ¡Gracias! ¡Ahí está amigos! ¡Captura y libera! ¡Ahí está! ¿Qué te dije? ¡Ahí está amigos! ¡Un llaverito! ¡Gracias, gracias! No te dije que te andaba. ¡Ahí está amigos! ¡Dedicados a los del Pontoncito! ¡Captura y libera! ¡Vámonos! ¡Un llaverito y van dos! ¡Por fin! Aquí hay una caída buenísima, ¿eh? Y salió con esta criaturita, amigos. ¡Eso, llaverito! ¿Te grabando? ¿Te grabando? Sí. Ahí está amigos, ahí está. Una chiquitilla. Mira que lindo, mira. Mira nomás. Es el juego de drag para disfrutarla. El llaverito. ¡Qué va Isma! Isma poniéndonos la muestra. Además, acaba quizás pura chiquita, amigos. Pero, pues, están saliendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres pistolas de agua? ¿Tres pistolas de agua? ¿Tres pistolas de agua? Eso quiere decir que anda querendón, anda buscando golona. ¿Qué? ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¿Qué barbaro? ¡Qué barbaro! ¡Ah! ¡Qué barbaro! Desde noviembre son los chidos. Estoy entrando ya en desesperación. al rojo ahí está amigos después del backlash se me pegó al perrito rojo una miniatura es ya eso es un vuelve a la vida miren encontramos el patrón de las pequeñas amigos pero se encontró que es lo importante y pues bueno esto se dejamos a isaac no le he dedicado lo bien a isaac mayorga y recuerden amigos hay que dejarlas ir aunque sean llaveritos hay que divertirnos la maldición de la cámara lo bueno que seguimos está grabando ahí está amigos con un cari yamamoto la mejor cita del día para mí ahí está nada más chulada de lo bien amigos la mejor cita para mí del día como de 500 gramos y estaba dedicada para ti suscriptor del canal de mojarreando que nos acompañes en nuestras aventuras de pesca y con esta amigos nos vamos a despedir de la jornada de pesca del día de hoy la mejor cita del día para mí y pues bueno amigos no queda más que agradecerles por quedarse hasta esta parte del vídeo y agradecerles a mis partners isaac mayorga y el buen isma y dejarlos con la liberación de esta lovinita y vámonos se acabó lo que se vendía ahora sí te agarré cabrona ahí está amigos una más por venirla disfrutando ni modo amigos la quería disfrutar y la consecuencia es que me dejó una más pero ahí se ha vuelto a trabajar bien Uy Ahí se va Sí, una caída Ahí está amigos Una de 700 Clavada bonito Está chido ¿Está girándolo bien? Sí, ahora miren la maldición de la cámara Pero ahí está, vean nada más Se clavó bonito La saqué con este señuelito De Gary Yamamoto Ahí está, vean nada más Vean, esta lovina Pareciera que ya deshobó Es hembra, tiene inflamado ahí Sus regiones Lovinescas Sí Vamos a ver cuánto pesa amigos Para poderla regresar y hacer otro par de tiros Aquí Ahí está amigos, vamos a ver La báscula puesta en ceros ¿Cuánto le calculas? 780 790 Traigo buena báscula Traigo buena báscula Ahí está amigos, 790 La mejorcita Ahí está chulada, está flaca Creo que ya deshobada Le pegó bastante bien Le pegó bastante bien a mi señuelo de Gary Yamamoto La regresamos Esto se le dedicó al buen Eduardo Barajas Ahí quedó Ahí quedó Vamos a ver Les enseño el señuelo con el que salió Este señuelo de Gary Yamamoto Lamentablemente es el único que tengo amigos Suele pasar la maldición De que el único señuelo que tienes de un tipo Es el que funciona Y pues bueno, ya me dio dos piques Una lovina Que para mí es la mejor del día Y déjenle, sigo tirando Otros 10 minutos Eso Buena, buena, buena Ya nos podemos ir Isaac ya se le trapegó ¿Está buena? Bueno, no se siente No, a mí se me hace que sí está buena Está buena Está buena Esta está bien gorda Esta está bien gorda Está bien gorda Está fantástica Con los parmos del día de hoy Te va a ir Te va a ir Te va a ir Te va a ir Recuerden, pura pesca libera Esta gordita Pues ya habíamos hecho despedida amigos Pero se nos pegó la loquilla Nos quedamos otro rato más Fue bastante fructífera la práctica amigos Encontramos tres puntos buenos Donde pudimos sacarles lovina Como tal no encontramos un patrón definido Pero encontramos zonas donde tuvimos ataques Donde tuvimos ahí algo de actividad Y pues bueno, esa era la intención de esta salida a pescar En próximas ocasiones ya sabemos que puntos atacar Vamos a estar variando los horarios Para ver si la lovina se encuentra ahí En la mañana, tarde, noche Dependiendo de que hora asignen para los torneos Y pues bueno, sin más La conclusión es que hay que encontrar Donde están las lovinas Y ya encontrando las lovinas Es muchísimo más fácil Saber qué quieren atacar Y pues bueno amigos Ahí está el resumen de la jornada Aprovechando para agradecerles nuevamente a mis partners Isaac Mayorga Saludos razas Y al buen Isma Venga razas Síganos en próximos episodios amigos Donde vamos a seguir compartiéndoles Cómo, dónde y con qué salen las rovinas Y sin más Recuerden que Mojarreando Ando Cambio Y fuera